cuando oran por mí, yo no lo tomo como una, sabes, yo me entrego y estamos ahí, estamos orando y gracias esto es una bendición que me están dando esta gente que están orando por mí, sacando su tiempo para orar por mí, para mí eso es bien valioso pero cuando me empujan y me dicen déjate llevar, ahí como que, ay, lo dañaste y me ha pasado en varias ocasiones pero no es algo no lo tomo como una mala experiencia sino como un detalle que pasó porque quizás a lo mejor solamente fue esa persona pero los demás me hicieron sentir súper brutal así que yo nunca he tenido malas experiencias, no te puedo decir de una que yo haya dicho me gustó o algo así también en parte, eso también habla también de tu madurez porque hay personas que no son así, hay personas que pueden ver que todo les fue bien pero solamente por esa persona que a lo mejor hizo esa, quizás ese acto de que incomodó a uno, ya las iglesias, esto, lo otro ¿me entiendes? y es como que loco pero a lo mejor te trataron bien todo el mundo, fue esta persona nada más que a lo mejor la iglesia, mucha gente confunde la iglesia con el pastor ajá y la iglesia no es el pastor, el pastor es el pastor la iglesia es la comunidad entera la iglesia no me trató mal por el contrario me trató súper bien quizás a lo mejor el que estaba de líder en ese momento hizo un detalle un detalle, no fue todo porque hasta me puso las manos y oró por mí pero fue ese detalle pero nada, tampoco es que me molesta y de hecho ya cuando pasa porque ha pasado en varias ocasiones cuando nos pasa pues es como que relax, yo me quedo ¿sabes? ahí sí porque yo no si hay algo que yo me sentiría bien mal y no es con la persona es con Dios es yo fingir algo sí, sí, sí en cuanto al tema ¿sabes? ahí sí que yo lo tomo en serio ¿sabes? no me intente yo en este tema para mí es bien sensitivo y no como que no, no, aquí yo no voy ni a fingir yo puedo fingir que que me da risa algo o qué sé yo pero fingir que que estoy siendo tocado por el Espíritu Santo para que tu comunidad no, 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 no hasta ahí ¿sabes? qué sé yo pues no sirvo para eso no, no, no no, 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 no no, no, no el